Bienvenidos a un nuevo tutorial. Pues en esta ocasión les voy a pedir disculpas por la ausencia en estos días, ya que no he subido mis tutoriales por razones personales, que en este caso es mi estado de salud que ha estado un poco delicada, y por esta razón no me he sentido dispuesta a realizar cada uno de estos tutoriales. Pero ahora que estamos con un poco más de ánimo, ya estamos aquí de vuelta con nuestros tutoriales, complaciéndolos a cada uno de ustedes. Espero que me hayan entendido y que no dejen de ver cada uno de estos videos, que yo sé que te ayudan de muchísimo. Ahora vamos a patronar este conjunto que vemos acá. Lo voy a hacer en dos partes para que así puedas entenderlo un poco bien. Aquí te dejo el modelo y vamos a empezar por la parte de la blusa o chaleco, como tú le llames, y lo vamos a hacer como a ustedes les gusta, desde cero. Vamos a empezar desde cero nuestro patronaje para que tú puedas entenderlo y así no tengas mucha complicación. Mira este video desde el inicio hasta el final. Y así mismo te invito a que te suscribas a nuestro canal y recuerda que estas suscripciones son totalmente gratis. Suscríbete para que así la notificación te llegue y que puedas ver estos tutoriales. Ahora sí, vamos de lleno, ya estamos un poco más activos y vamos a empezar nuevamente con estos videos. Vamos a empezar por la parte posterior. Y aquí donde les voy a indicar, vamos a realizar un patrón súper básico. Y en este caso es el de la parte posterior. Ubicamos una línea para escuadrar. Siempre vamos a escuadrar nuestra línea de inicio para poder evitar que nos quede un patrón no tan firme, ¿verdad? Entonces, las medidas que yo siempre utilizo son las medidas de la talla M. Entonces, en este caso vamos a utilizar largo de talle 40 en el posterior. Busto 96 centímetros. Y cintura 76 centímetros. Y en lo que es el ancho de espalda 36 centímetros. Siza es la fórmula de largo de talle, en este caso. Y la cintura que ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, procedemos. Aquí tenemos las medidas, miren. Largo de talle 40, busto 96, cintura 76, ancho de espalda 36. Y la siza que ya la sacamos de la fórmula. Entonces, vamos a empezar primeramente por esa parte de posterior. Empezamos con la línea y vamos a darle el largo de talle. En el largo de talle que nosotros tenemos acá es 40 centímetros. Recuerden que yo utilizo la cinta normal, pero lo trabajo a media escala, ¿no? Entonces, aquí tenemos 40 centímetros de largo. Entonces, vamos a colocar la siza, que en este caso es 21 centímetros. Recuerden que es la mitad más uno, entonces es 21. Y lo colocamos aquí, en 21 centímetros, ¿verdad? Realizo la línea. Esta es de la parte posterior. Realizamos la línea por aquí. Y realizamos otra línea por acá. Una vez que ya hemos trabajado con esto, entonces procedemos a colocar la medida de busto. En la medida de busto, utilizamos la cuarta parte. En este caso, de la cuarta parte es 24 centímetros. Y colocamos acá 24 centímetros. ¿Ok? Ahí, en esa parte. Luego, de la cintura, vamos a colocar 19. Recuerda que la cintura que utilizamos es 76. La cuarta parte es 19. Entonces, colocamos 19 centímetros. Aquí colocamos 19 más los tres para la pinza. ¿Ok? Ahí está. Ubicamos de esta manera. Ahí ya tenemos lo que es la parte de la cintura. Aquí tenemos cintura. 19 más tres para la pinza. Y acá tenemos 24 de busto. El ancho de espalda tenemos 18. Entonces, vamos a colocar 18 centímetros en el ancho de espalda. Colocamos la medida. Procedemos a realizar la línea. Y luego procedemos a dar la separación del escote. En la separación de escote, tenemos 8 centímetros. Porque es la fórmula de los centímetros de busto. ¿Verdad? El busto es dividido para 12. Y eso nos da un resultado de 8 centímetros. Siempre vas a dividir en todas las medidas. La parte de busto dividido para 12. Para sacar la parte del escote. Una vez que ya tenemos esto. Ahora sí, vamos a dar la caída de hombro. Que colocamos 2 centímetros. Hacemos esto. Y luego vamos a dar 1.5 en la parte de la... Esta parte del escote posterior. ¿Verdad? 1.5 aquí. 1.5. 2 centímetros de caída. Una vez que ya tenemos este resultado. Miren que esta cantidad es la que subimos. Para darle la forma de la sisa. ¿Verdad? Aquí ya tenemos la forma de la sisa. Esto siempre va a ser en la parte posterior. Y procedemos a hacer la mitad. En la parte posterior yo trabajo siempre con la mitad. Y luego la divido para darle 1.5 de ambos lados. Así. Subo. Subimos aproximadamente 16 centímetros. Ahí. Y realizo. De esta manera. ¿Ok? Tenemos una parte posterior bastante básica. No es cosa que ustedes no sepan hacer. Aquí ya tenemos lo que es la parte posterior. Miren. El busto, cintura y todo. ¿No? Una vez que ya obtenemos este resultado. Vamos a recortar para trabajar con la parte delantera. Cortamos por aquí. Y aquí. Cortamos. Y esta parte la dejamos reservada. La parte de arriba. Porque vamos a trasladar los 2 centímetros. ¿Ok? Dejamos ahí. Pero aquí ya nosotros tenemos una parte posterior. Marcamos estas X. Que eso significa que va a doblez. ¿Ok? Doblez. A loma de tela. O como se le llame. No importa. Eso depende del sistema. Que usted aprenda a diferenciar. Las partes. Línea de hilo. Que sabemos que la línea de hilo va de esta manera. Y sería 1 por tela. Porque va al doble. Aquí ya tenemos nuestra parte posterior. Ahora vamos a trabajar rápidamente nuestra parte delantera. Aquí vamos a trabajar con la parte delantera. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a separar unos centímetros. Yo voy a separar unos centímetros hacia la parte de acá arriba. De esta forma. Y vamos a separar otros centímetros por acá. No son tantos los que separamos por este lado. Pero así escuadramos totalmente nuestra parte del inicio. Vamos a colocar el largo detalle. En el largo detalle delantero vamos a trabajar con 45 centímetros. Entonces vamos a ubicar acá los 45 centímetros de largo detalle. Y procedemos a colocar la sisa que son 21 centímetros. Y ubicamos nuestra línea de esta manera. 21 de sisa. 45 de largo detalle. Una vez que ya nosotros trabajamos de esta manera. Aquí como ustedes pueden observar. Vamos a colocar el ancho de espalda. Ubicamos acá el ancho de espalda. Que sería 18 centímetros. Marcamos 18 centímetros. ¿Ok? Una vez ya realizado este paso. Vamos a colocar los 24 de busto. Ubicamos 24 centímetros de busto. Y procedemos a colocar lo que es la cintura. 19 centímetros. Más los 3 para la pinza. Ubicamos justamente ahí. Y hacemos esto. ¿Verdad? Una vez que ya nosotros tenemos nuestro patrón súper básico. En este caso ya realizarlo. Vamos a trabajar con el corte imperio. Aquí en el corte imperio. Que exactamente tenemos. 35 centímetros. Voy a ubicar justamente los 35 centímetros. Del corte imperio. Justo ahí. Esto es para que nuestra pinza quede mejor trabajar. Una vez que ya tenemos este trabajo. Vamos a colocar la distancia de la pinza. Yo voy a colocar exactamente 9 centímetros de distancia. En este caso vamos a realizar un corte princesa. O un corte dior. Como tú le llames. Subimos desde esta línea. Hacia acá arriba. 6 centímetros. Recuerda algo importante. Yo utilizo una cinta de tamaño normal. Pero el patrón lo estoy trabajando a media escala. Para que tú puedas apreciar mejor el trabajo. Y por eso paso a paso te estoy dando los números. O las cantidades que estoy utilizando en cada uno de ellos. Espero que sí me entiendas en lo que yo estoy trabajando. Luego vamos a dividir el 1.5 a ambos lados. Para luego trabajar 1.5 y 1.5. Y trabajamos de esta forma. Una vez que ya tenemos esto. Vamos a dar la caída de hombro. Y la separación del escote. En la separación del escote y caída de hombro. Son las mismas que hemos utilizado en la parte posterior. De esta manera. Así. Cuando ya tenemos estas medidas. Vamos a proceder a colocar justamente aquí la mitad. Y llevamos hacia el lado de adentro. 1.5. De esta manera. Aquí. Para luego trabajar. La parte de la sisa. De esta manera. Así. Para marcar nuestra línea. Esta parte. La vamos a hacer de esta forma. Así. Luego vamos a tomar 1.5 en esta parte de aquí. Salimos y trabajamos nuevamente hacia la parte de acá abajo. Así. De esta forma. Ok. Luego vamos a dar los. De esta manera. Y procedemos a hacer esto. Una línea hacia acá. Y sacamos los exactamente 5 centímetros de la diferencia de talle. Recuerden que el largo de talle posterior lo hicimos de 40. Y el delantero tiene 45. Entonces colocamos aquí y colocamos acá. Esto es lo que nosotros podemos trabajar de esta manera. Ahora bien. En la parte de abajo. Lleva una especie de. De sobresalido. Que hace que el chaleco se vea. Un poco más atrevido. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué hacemos? Voy a bajar 5 centímetros en esta parte. Una vez que ya he bajado. Voy a llevar las líneas de esta forma. De manera recta. No la tenemos que hacer. Para. Con puntas. O de forma de pinza. Porque solamente es algo. Súper ligero. Vamos a llevar hasta los 5 centímetros. De esta forma. Aquí. De los 5 centímetros. Y de la misma manera vamos a trabajar hacia acá. ¿Ok? De esta manera. Vamos a trabajar esos 5 centímetros. Porque. Una vez que ya nosotros cortamos nuestra pinza. Miren que lo vamos a unir así. Y nos queda de esta manera. Aquí. ¿Ok? Súper clara. La. Eh. Lo que les acabo de indicar acá. Una vez que ya nosotros tenemos esta parte. Vamos a realizar una línea hasta donde nosotros vamos a ubicar el botón. Siempre bajo 2 centímetros o 3 centímetros de la línea de la sisa hacia abajo. Sobresalgo exactamente 3 centímetros hacia afuera. Esto es para el cruce de botones. Ok. Una vez que ya tenemos esto. Voy a llevar esta línea de esta manera. Así. Listo. Cuando ya nosotros tenemos esta parte. Tome en cuenta que estos 3 centímetros están hacia la parte de arriba. Mira. Así. Esto va a ser exactamente el cuello. Luego de esto. Que tú ves acá. Vamos a proceder a tomar 1.5 exactamente. Hacia afuera. ¿Ve? Ahora bien. Desde esta línea. Hacia afuera. Tenemos 1.5. Aquí es donde nosotros tomamos esta medida. Ve. El escote da 8. Si tú lo mides. Te va a dar un centímetro más. Exactamente. Entonces. Esto. Del escote. Tiene 8. Más un centímetro. Que siempre te da es 9. Eso es 9. Lo vas a ubicar de este puntico. Hacia arriba. Acá. Exactamente. Vienes y escuadras. De esta manera. Así. Le vas a dar el ancho del cuello. ¿Cuánto será? 8 en este caso. Yo le doy 8. Vas a marcar los 8 centímetros aquí. Luego. De la parte del escote. Tú tienes una separación de 8. Pues acá. Tú le vas a dar una separación exactamente de 12. Aquí. Vas a hacer una curva. Ni tan caída. Ni tan redonda. Así. Lo puedes hacer con una regla. Si lo deseas. Cuando ya tienes este trabajo. Así. Ese 1.5 que tú sacaste. Lo vas a hacer de esta manera. Mira. Así. Para darle una forma distinta a esta partecita de acá. ¿No es cierto? Mira. ¿Ya? Una vez. Que ya realizaste. Este paso. Vas a dar la separación de 1.5 exactamente acá. Y vas a dar. 3 centímetros. Hacia afuera. Realizas una línea. De esta manera. Así. Y luego. Vas a tomar esta con esta. Hacia acá. Y ya tienes la forma del cuello. Mira. Súper fácil. Esto. Está muy fácil de realizar. Cuando ya tengas esta parte. Vas a sacar un 0.5 en esta parte. Y suavizas. Dándole una forma más atractiva. O para que dé una mejor curva. En la parte posterior. Y así es como nosotros trabajamos. Con la parte delantera. Esto es súper fácil de realizar. Vas a trasladar. Los dos centímetros. De saída de hombro. Y es importante hacerlo. No te puedes olvidar de aquella parte. Aquí. ¿Ok? Una vez ya realizado. Este paso. Vas a tomar. Y vas a recortar por parte. Cortamos por aquí. Mira. De esta manera. Yo lo voy a cortar así. Para que tú veas que. Ya lo vamos a quitar. ¿Ves? Ahí es tenemos. Ahora vamos a desprender la parte del cuellito. Aquí te voy a explicar que esta parte va al doblez. Esta parte de aquí va al doblez. Aquí también va al doblez. Y acá también va al doblez. ¿Ok? Así. Luego vamos a cortar por aquí. Luego vamos a cortar por acá. Listo. Mira. Aquí ya tenemos nuestra parte posterior. Ya les voy a indicar como deben de sacar. Y esto. Los dos centímetros. Que debemos de trasladarlo. Obligatoriamente. Debemos de trasladar esos dos centímetros. En la parte posterior. Obligatoriamente. Para evitar que se nos vaya nuestra prenda hacia la parte de arriba. Vamos a coger. Lo voy a marcar justamente aquí. Mira. De esta forma. Y le doy la forma de escote. Así. Listo. Ahí tenemos. ¿No? Entonces aquí tenemos nuestra parte posterior. Tenemos nuestra parte delantera. Que es importante que estas sean dos por. Cuatro por tela. Para que la hagan forradita. Cuatro por tela. Esta de aquí. Tenemos esta que serán dos por tela. Si tiene suficiente tela. Pues a la forrada también. Dos por tela. Y el cuello que tiene que ir. Como te lo acabo de indicar. Dobladito. Por ambos lados. Y así tenemos nuestro chaleco. Mira como tenemos ya nuestro chalequito. Ya he realizado todo lo que es la parte del patronaje. Espero que si te haya gustado. Me hayas entendido. De igual en los comentarios me haces saber si te queda alguna duda. Creo que te lo he explicado muy claramente. Recuerda que lo hicimos en talla M. Pero doy hincapié siempre. A que no te rijas por las tallas. Pues no todas las tallas son iguales. Pero en este caso. Puedes hacer el paso a paso con la medida. De tu clienta. De tu familiar. De tu amiga. De tu hermana. De tu hija. De lo que tú quieras. Con esto me despido. Esperando que si te haya gustado. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao.